Hola a todos, en un vídeo anterior ya os mostré un cable de red que tenía una derivación a masa, que estaba averiado. Ya digo, lo medimos, comprobamos que entre los polos daba una determinada continuidad, da 5,23 megaohmios, por lo tanto hay una comunicación eléctrica entre ambos polos y comparado con masa, con toma de tierra, uno mide 3,25 megas y el otro medía 4,13 megas. Pues nada, vamos a cortar el mismo para ver si realmente la derivación a masa está producida en la clavija chuco o está producida en la clavija que se conectaría al monitor de ordenador o al ordenador. Ya digo, lo más normal es que el fallo no lo tengamos en el cable, no lo tengamos en la clavija que va al ordenador, sino que lo tengamos en la clavija chuco. También hay que decir que por aquí en un lateral presenta un determinado aspecto un tanto verdoso, por lo que aparentemente el problema está en esta clavija. Ya digo, para solucionar el problema de este cable, pues sería o cambiar el cable entero o en su defecto cambiar solamente la clavija. Voy a volver a medir en el otro extremo del cable y lo más probable es que el problema lo tengamos solucionado. Comprobamos que las puntas estén separadas, colocamos entre toma de tierra y uno de los polos, entre toma de tierra y el otro de los polos y da aislamiento, que es lo que corresponde. Volvemos a comprobar la clavija que hemos cortado y la teoría es de que el problema lo tenemos que tener aquí. Conectamos toma de tierra, conectamos uno de los laterales y aquí está. El problema lo teníamos solamente en la clavija chuco, que es la que presenta la derivación. Ahí lo tenemos y aquí lo tenemos. Por lo tanto, el interior de la clavija o se ha mojado o se ha deteriorado y está presentando una derivación entre los terminales. Ya solamente como curiosidad sería romperla el interior para ver. Son bastante complicados de romper porque son bastante resistentes, pero bueno, romper el interior para ver exactamente qué derivación es la que tiene. La solución a este problema sería bastante sencilla. Sería únicamente sustituir la clavija actual por una del modelo montable con tapas, la típica que nos venden en el comercio para montar en cualquier tipo de cable. Volveríamos a montar la misma y volveríamos a tener el cable operativo. Bueno, pues nada, espero que el vídeo os sirva de utilidad. Ya digo, es un vídeo más que nada tema de curiosidad, ya que verías tipo esta pocas veces o nunca la vamos a encontrar. Pero bueno, es complemento al vídeo anterior donde os mostré una clavija, un cable de red de ordenador derivado a masa. Pues nada, un saludo para todos. Pues nada, un saludo para todos.